Bueno, ya estamos oficialmente presentados ahora, Juan, Leo y yo, Santiago, quien les habla. Yo creo que, Juan, vos te logueaste con el usuario del aula, ¿no? Yo me logueé con el usuario que era para docente, entiendo. Ah, tengo, claro, Leo se logueó como usuario, Leo, vos tendrías que loguearte como docente para poder... Sí, pero a mí me cerró el Zoom porque estabas usando vos la cuenta. Ahora estamos los dos. Claro, pero me parece que es de a uno eso. No sé bien, pero bueno. Sigue conectado, me siguen escuchando. Ahí puse a grabar. Espero no hacer una cana con esto, que no se pierda nada. Bueno, bienvenidos al curso de minería de datos. Yo tengo compartida la pantalla, no sé si todos pueden verla. Sí, se ve, sí. Se ve mi pantalla compartida con la clase de hoy. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces, la idea un poco de este curso es que podamos ver algunos tópicos de minería de datos. Vamos a tocar una parte bastante, puede ser, bastante acotada de cuestiones, no en la variedad de temas que vamos a ver, sino por ahí en que la mayoría de los cursos que probablemente ustedes hayan pasado de minería de datos tienen por ahí algunos otros abordajes de temas de, no sé, ven clustering, ven árboles, ven algunas técnicas más puntuales que en el caso de la maestría hay materias específicas donde se ven cada uno de esos temas. Nosotros nos vamos a dedicar un poco a ver los datos. Cuestiones de preprocesamiento, integración de datos, y vamos a ir más a algoritmos de generación de reglas. Este año incorporamos algún que otro tema adicional de herramientas de soporte a toma de decisiones. Después, más adelante, vamos a ir viendo. Pero bueno, tenemos muchas cosas para ver. Ahí en el slide este que yo les estoy mostrando está lo que sería la URL del sitio donde todos los contenidos nosotros generalmente los ponemos ahí. Ahí van a ir a parar todas las clases, todas las PPT que vamos a usar. Está el cronograma con los temas que vamos a ver cada semana, que lo tuvimos que medio acomodar ahora en estos días, así que puede ser que tenga, puede llegar a tener algún error, porque generalmente lo teníamos dividido por dos comisiones, con las fechas para cada uno, y medio que estuvimos emparchando un poco el curso en estos últimos días. Les pido, por un lado, disculpas por la premura, por el aviso este de último momento, de que hagamos una clase teórica única para ambas comisiones. Me parece que, dada la dificultad que tiene por ahí esto de no estar, de que no nos veamos de manera presencial, tiene que ver, va a requerir de alguna manera que pongamos énfasis en optimizar el uso del tiempo. Entonces, quizás, haciendo una única clase teórica y luego atendiendo dudas puntuales de la presentación de la práctica, es decir, me refiero a presentar la teoría, hacer una presentación de la práctica y de los laboratorios, ustedes trabajan y después hacemos encuentros, vamos a tener que ver cómo nos organizamos, pues imagínense que 82 personas atendiéndolas de esta manera, es medio difícil si no nos vemos. Entonces, bueno, vamos a tener que coordinar alguna mecánica para poder tener una interacción fluida y que ustedes no se sientan perdidos. Las grabaciones van a ser subidas a YouTube, ¿sí? Yo en el mail que les envié ayer, les pasé cuál era el canal, eso ahora después lo volvemos a compartir. También a mí me gustaría que agilicemos las consultas a través de Slack, que no sean mails individuales, sino que postiemos ahí en el canal de Slack las dudas que haya y que nos podamos ir respondiendo y que vaya quedando una bitácora ahí para que la duda que tienen ustedes hoy sea la respuesta para ahí de mañana, ¿sí? Que no quede centralizado en un mail o que tengamos que responderle la misma pregunta a cada uno individualmente, ¿sí? Posiblemente podamos agilizar un poco los tiempos si optimizamos el uso del Slack. Bien, me parece, estuve viendo un poco los perfiles que tenemos este año, siempre nos fijamos un poco a ver cómo vienen las formaciones de base de cada uno, es un grupo extremadamente heterogéneo, ¿sí? Hay sociólogos, geólogos, biólogos, ingenieros industriales, químicos, electrónicos, de sistemas informáticos y de computación. Tenemos también de letras, de letras no me acuerdo si tuvimos a alguien en los tres años. Así que... No me acuerdo de ninguno. No, no, de letras no. Tuvimos uno de música el año pasado, licenciado en música, en composición musical. Pero de letras no, así que, bueno, si me olvido la formación de alguno, disculpen, pero fue todos los que estuve mirando en estos días, de cómo venía. Físicos tenemos, geofísico creo que había dos chicos también, un ingeniero en petróleo. Bueno, bien variado es la formación que tenemos. Así que, generalmente esos intercambios es una pena que no... Ojalá que podamos después, cuando esto pase un poco, que nos agarre viéndonos e intercambiando un poco más ideas y discutiendo de manera más fluida en una clase tradicional. Porque a veces eso es enriquecedor, esos perfiles son enriquecedores para todos, digamos. Las interacciones que se empiezan a dar entre las formaciones de cada uno, una de las cosas que tiene la ciencia de datos es la interdisciplina, ¿sí? Y eso hace que crezca, que crezcamos todos, digamos, a partir de la interdisciplina. Bien. Vamos a comenzar con el curso. Sé que en las otras materias les han pedido que se... Que aunque sea, dejen una foto o que tengan el video activado para que haya, digamos, para que podamos vernos un poco. A mí, con la notebook, se me dificulta verlos a todos en simultáneo. Así que, con que tengan los nombres de verdad, digamos, sin que se pongan algún apodo, algún nick, que tengan los nombres, está bueno. Aparte, así también queda logueado en la aplicación que estuvieron, participaron de la llamada, y después si hay cuestiones de asistencia y esas cosas, quedan logueados, ¿sí? Así que está bueno que usen sus apellidos y sus nombres como nick. Bien. Vamos a comenzar con la clase de hoy. La clase de hoy viene con una introducción, ¿sí? Una introducción que plantea de alguna manera ver cuál es el abordaje de minería de datos y de ciencia de datos que le vamos a dar a este curso. Esto tiene que ver, por un lado, con, y que lo van a encontrar en toda la bibliografía que comiencen a leer sobre ciencia de datos, data mining, desde los años 90 para acá, todas arrancan con un resumen de qué pasa con los datos y qué tipos de datos podemos usar para hacer algún tipo de extracción de conocimiento. Por un lado, se plantea el dilema del volumen. El dilema del volumen lo han visto probablemente en muchas cuestiones ligadas a, bueno, almacenamiento. Y estamos, vemos en algunos casos, qué sé yo, plataformas como Twitter, como Facebook, bases de datos corporativas, como puede ser la de un supermercado, ¿sí? Un supermercado por cada pitido que uno escucha cada vez que va a pagar o cada vez que le van pasando los productos. Es una cantidad bastante grande de ítems que van a parar a una gran base de datos. Esta pregunta yo la hacía cuando teníamos, cuando nos veíamos cara a cara, yo les preguntaba, bueno, ¿cuál fue el dataset más polenta con el que estuvieron trabajando? ¿Sí? Entonces pensábamos, bueno, yo el año pasado y este año estaba trabajando con datasets, a ver, voy a poner así, así se ve el puntero, ahí ven el puntero, con datasets de, no sé, 170, 180 teras de imágenes. Yo trabajo con sensores remotos, eso es observación de la Tierra desde alguna plataforma satelital o de sensores puestos en la Tierra, como puede ser una red de radares, entonces muchas veces algunos ejemplos que voy a dar van a tener que ver con eso, pero bueno, se manejan volúmenes de datos muy grandes. Ahora, eso fue ocurriendo como parte de una evolución, es decir, cada vez tenemos capacidad de almacenar más, tenemos capacidad de no solo almacenarlo, sino de disponibilizar esos datos, entonces entra en juego también la web con esa capacidad de transferir contenidos de manera extremadamente potente, y podemos, de alguna manera, disponibilizar y a partir de eso empezar a generar también derivados de esos datos que van a tener que ver con herramientas de recolección para ir tomando, no sé, me puedo robar, o dije robar, me puedo recolectar los datos de algún sitio, no sé, que publica algún encuesta o mediciones de coronavirus, o puedo tomar datos de los diarios y armarme una base de datos de noticias, una base de datos de tweets, es bastante amplia la cantidad de ofertas de datos que tengo a partir de tener la web como herramienta de distribución, ¿sí? De todas esas colecciones de datos. Ahora, esa multiplicación de fuentes de datos y esa heterogeneidad en distintos sectores hace que el negocio de generar conocimiento o la necesidad de empezar a explotar esos datos con una metodología bastante diferente a la que se venía hablando en años anteriores o en los inicios de, por ejemplo, la estadística, donde había diseños experimentales y había todo un método de trabajo donde el investigador o el descubridor de conocimiento tenía herramientas metodológicas para hacer la recolección, evaluar, luego someter a pruebas esos datos, generar modelos, hacer predicciones. Acá la mecánica toma otro rumbo debido a que nosotros ahora ya tenemos los datos, ¿sí? Y un poco esa mecánica tradicional de salir a generar bases de datos en base a muestreos y cambia un poco, no es un cambio radical porque ahí toda la teoría estadística está, se sigue, es decir, es lo que le da sustento a muchas de las cosas que vamos a ver en este curso, lo que sustenta la ciencia de datos, sino que también tenemos, ya tenemos como el hecho consumado de, ya están las bases de datos, ahora, ¿qué pasa con esos grandes repositorios de datos? En el caso de, si hablamos de, como les mencionaba recién, de negocios y tenemos un e-commerce como Mercado Libre o cualquier otro e-commerce que conozcan, va a tener, va a manejar un volumen increíble de transacciones. Por otro lado, en cuestiones, como les mencionaba yo recién, de ciencia de monitoreo del medio ambiente, o en cuestiones ligadas al mode sensing, bioinformática, pronósticos globales de escenarios climáticos a futuro, y todas esas cuestiones manejan también volúmenes de datos increíbles. Y ni hablar de cuestiones de redes sociales, donde las interacciones en esas redes hace que también el volumen de datos generados sea extremadamente grande. Yo les hablaba también de disponibilidad. Bueno, está bien, hay un montón de organismos que se ocupan de curar o manejar interacciones entre personas y disponibilizan esos datos de alguna manera. Es decir, ha habido una madurez muy grande en la cantidad de herramientas que hay para acceder a repositorios o a colecciones de datos. Uno puede conectarse a un streaming de Twitter, donde puede haber un ratio de tweets, es decir, de documentos extremadamente cortos, que tienen un montón de datos adentro, desde la ubicación en geográfica donde se escribió ese tweet, entidades a las que se identifican ahí adentro, como políticos, marcas, negocios, otros usuarios. Hay toda una red de información metida ahí adentro que es sumamente tentadora para la ciencia de datos. Hay varios niveles de datos mezclados ahí adentro que se pueden explotar. Las APIs que tiene la NASA para sus diferentes repositorios, desde imágenes. Había después, la Fundación Sadovsky tenía algo para acceder a datos agropecuarios. Era una especie de API también para consumir datos que podían ser interesantes para hacer aplicaciones para el sector agropecuario. Información de precipitación, imágenes, y todo ofrecido a través de una API. Bueno, uno también se puede construir una aplicación de Facebook, un jueguito, o vender publicidad y recolectar información de usuarios, redes de usuarios. Lo mismo con YouTube, uno puede acceder a los comentarios de todos los videos y ver qué cosas le gustan a la gente, qué segmentar por edades según los contenidos que hay, y empezar a hacer algún estudio de mercado sobre qué puedo ofrecerle a esos usuarios, o qué le gustan a esos usuarios. Por otro lado, voy a ir acelerando, porque si no se me hace muy larga la clase, quisiera que estemos unos 50 minutos, hagamos un corte y por ahí media hora más en la clase de hoy. Así que, por ahí algunas cosas las voy a pasar medio rápido. Pero parte de la oferta de datos que hay hoy en día tiene que ver también con los portales de datos abiertos. En Argentina hubo una madurez bastante importante en los sitios que disponibilizan datos gubernamentales que están curados por cada organismo y están ofrecidos en un portal de datos abiertos por categorías, tienen una regularidad en cuanto a la publicación, hay muy buenos datasets ahí para trabajar. Otra cuestión, cuando empezamos a pensar y hablar de minería de datos, es imposible eludir qué ha llevado a que hoy en día estemos hablando de sacar conocimiento a partir de grandes bases de datos. Y parte de esa evolución natural, por la que se habla de minería de datos también, tiene que ver un poco con cómo han ido evolucionando los sistemas de base de datos a lo largo del tiempo. Desde la gestión tradicional de un sistema de base de datos relacional, modelo de entidad de relación, cuestiones ligadas a cómo optimizar índices, optimización de queries, sistemas transaccionales, pasar luego a estructuras de datos o a sistemas de base de datos un poco más complejos, donde ya podemos pensar en recolectar datos o en almacenar datos con alguna componente semántica o sin ir de lleno a cómo almacenarlos y ver cómo explotar un flujo de datos con las restricciones que tiene, en cuanto a saberse que es un flujo infinito, no puedo almacenarlo todo, con qué me quedo, cómo muestreo, cómo hago el famoso mini-batch para ir sacando algunos datos de ahí. Sistemas de base de datos no tradicionales, como pueden ser las bases de datos textuales, imagínense recuperar información de datos que a priori no tienen una estructura definida, distan mucho de lo que son las soluciones de base de datos tradicionales para un modelo relacional. Entonces no tengo una estructura y no es que puedo meterlo adentro de una estructura convencional, porque tengo texto. Entonces tengo que empezar a trabajar con otras aproximaciones y los desafíos de que esas aplicaciones se escalen, entonces ahí también entra en esos sistemas más complejos la computación en la nube, algunos conceptos de Big Data como parte de esa infraestructura de procesamiento. y otra componente de la evolución tiene que ver un poco con sistemas de soporte a toma de decisiones y herramientas para uso gerencial, como puede ser un Data Warehouse, o ya pensar en minería de datos y descubrimiento de conocimiento, ya como un avance o como una evolución de las herramientas de almacenamiento. Un poco tiene que ver con esta evolución, es decir, cuando se habla de Data Mining, o la evolución natural de la disciplina tiene que ver un poco con cómo ha evolucionado las tecnologías de base de datos y de almacenamiento y los desafíos con los que se ha encontrado para que decante luego en una cuestión de, digamos, de... Está bien, tengo todos estos contenidos con todos los desafíos puestos en, no sé, bueno, cómo sacar conocimiento de un sistema transaccional convencional, pero también tengo un sistema que tiene componentes geográficos, por ejemplo, y hay relaciones en otro nivel. Tengo desafíos de, no sé, de empresas bancarias o de empresas de telecomunicación, que los movimientos que registran son muchísimo... Se mueven con una velocidad extremadamente grande y las redes de contacto que hay metidas de adentro tienen una complejidad muy extrema. Entonces, bueno, se puede decir que la minería de datos es como una evolución de todas esas tecnologías de información. Ahora, cuando se habla de, yendo un paso más adelante, yo les digo, bueno, Data Mining, pero todavía no presentamos un concepto de Data Mining. Sí, es decir, bueno, hablamos de sacar conocimiento de grandes bases de datos, de fuentes de datos heterogéneas con diferentes complejidades, como mencionaba recién, unas que no me puedo guardar los contenidos porque son infinitos, como puede ser un stream, otras que vienen en texto, otras que están almacenadas en base de datos tradicionales, o tengo más de una base de datos, no sé, tengo un COBOL que hereda, no sé, la Universidad de Luján, por ejemplo, tiene un sistema de administración en COBOL, otros en base de datos corporativas, como puede ser, no sé, un MySQL o un SQL Server, entonces tiene que integrar todo eso, un banco mismo, la mayoría de los bancos tienen sus sistemas de legacy con esos COBOL o esos mainframes, bueno, cómo integran esa lógica de negocio a un proceso de descubrimiento de conocimiento, o a explotar los datos esos para sacar conocimiento. parte de esa tarea de sacar conocimiento a partir de los datos tiene que ver con identificar patrones. Y ese identificar patrones, uno debería entender en principio a qué vamos a llamar un patrón. ¿Sí? Entonces, sí, con sistema de legacy me refiero a eso. Generalmente sistemas muy antiguos tienen que ver con, se les llama sistema de legacy a, no sé, a un mainframe, a un sistema que viene en COBOL, a un DELFI, alguna cosa esa medio vieja, algún sistema viejo, antiguo que tiene la organización, que por algunas cuestiones, o de costos, o que sigue andando bien y tiene la persona que lo mantiene y sigue sirviendo para los objetivos de la organización, los van a dejar en línea y trabajando para, mientras dure, digamos, ¿sí? O mientras no haya recursos para hacer una actualización de ese sistema. Entonces, venía hablando yo recién de, ¿a qué vamos a definir patrón? Por ejemplo, cuando, si buscaríamos patrones en una base de datos de este tipo, como la que yo muestro acá, es decir, en una base donde yo tengo registrado peces. ¿Sí? Tengo todos los peces que andan por el río Paraná. Entonces, voy a pensar en una hipótesis de a ver qué caracteriza a un pez del río Paraná, o cómo los distingo a los peces esos. Y, a partir de ahí, bien, a partir de acá yo podría pensar en, bueno, a ver, para poder hacer alguna distinción entre cada uno de esos peces, yo tendría que extraer algunas características para cada pez. ¿Sí? Esas características, empiezo a ver, bueno, si tiene bigote o no tiene bigote, es una variable de tipo booleana, tiene o no tiene bigote. ¿A qué género pertenece? Esa por ahí habría que ver luego qué información, o según el objetivo que tengo de trabajo, a ver cómo la puedo llegar a usar. La longitud que tiene cada uno promedio que tiene esos peces, el peso medio también que tiene, cada una con su unidad de medida. Entonces, a la hora de pensar en patrones, voy a pensar en alguna expresión, ¿sí? En alguna expresión, en algún lenguaje, que me permita... Garpa la parrilla, dice, si no, esa es una buena, un buen descriptor, si tengo un restaurante. Entonces, con cada uno de estos vectores de características que tengo, voy a tratar de encontrar un patrón que sería encontrar un modelo, una F, por ejemplo, que me permita estimar o poder cuantificar alguna variable de las que componen, o algunas características que compone cada vector característico del pez, o podría tratar de buscar estructuras ocultas que hay en esos datos, si a priori no sé qué tarea realizar. Es decir, los patrones pueden estar dados por modelos, ¿sí? O puede ser una F, puede ser un árbol, un conjunto de reglas, alguna estructura oculta que haya, es decir, busco separación entre los peces y algunos atributos, o pueden ser patrones meramente descriptivos que los obtengo a partir de hacer un análisis de esos datos. ¿Sí? Esos serían los patrones que yo trataría de buscar dentro de esa base. Ahora, el data mining un poco consiste en eso. Consiste en, por un lado, tratar de descubrir conocimiento a partir de esos datos, o las definiciones más tradicionales que dicen, bueno, vamos a tratar de sacar patrones interesantes o conocimiento a partir de grandes cantidades de datos. Algunas definiciones más recientes ya hablan de varias etapas metidas dentro de la definición que tienen que ver con, bueno, vamos a juntar los datos, vamos a ver si los limpiamos, vamos a procesar esos datos de alguna manera, los analizaremos y vamos a tener información útil de, a partir de esos datos. ¿Sí? Van a encontrar un montón de definiciones, pero todas tienen que ver con encontrar cosas interesantes. Y esos patrones interesantes, un poco por definición, tienen que ver con la ausencia de trivialidad en lo que encuentro. ¿Sí? Que no sea ese proceso o ese patrón solamente calcular un promedio de un conjunto de números, sino que tiene que ver por ahí con escarbar un poco en ese, y hacer uso del concepto ese de minería que hay, de tratar de encontrar esa pepita. Es decir, no es fácil sacar conocimiento a partir de los datos. ¿Sí? Hay que trabajarlos, hay que entender que es un conocimiento genuino, va a ser algo que no está explícito generalmente, ¿sí? Previamente era desconocido ese conocimiento, y tiene que ser útil. La utilidad de esa se va a, se debe traducir en un beneficio que va a tener el usuario que está trabajando, o el cliente para el que estamos generando ese proceso de descubrimiento de conocimiento. o para alguna tarea que estamos realizando, alguna tarea de minería de datos que estamos realizando. Y además, hay una cuestión que debería ser predecible inmediatamente, ¿sí? Y si a priori ese resultado no es entendible, con un posprocesamiento debería quedar algo que sea sólido, comprensible, que pueda someterlo a prueba, en nuevos casos, que no solamente resista la capacidad de poder explicar cuestiones que están metidas en ese conjunto chiquito de datos, sino que pueda extender ese conocimiento, ¿sí? O que es lo mismo generalizar ese conocimiento. Muchas veces pasa que lo que se busca con data mining es salir de una condición de laboratorio, de prueba sobre una muestra de datos, para llevarla al mundo real. Entonces, vamos a tratar de que ese conocimiento obtenido, o esos patrones interesantes, escalen a una situación del mundo real. Van a encontrar en el libro de Hank, uno de acá de la bibliografía sugerida al final del PPT, que habla mucho de los distintos nombres alternativos que ha tenido. Yo lo pongo más que nada a modo de distracción para que se rían un rato de todas estas cosas, pero muchas de estas cosas son obsoletas, no se usan. Por ejemplo, no sé, data archaeology. O data threading, o cosecha de información. Son cosas que no, terminologías que no se suelen usar, que quedaron en algún momento, algún publicó algo como que estamos cosechando información, y dijo este, el término que se viene, y quedó ahí en la historia nada más. En la actualidad, gran parte de todos estos conceptos están embebidos, en lo que sería ciencia de datos. Si ven, esta diapo la agregamos y la actualizamos todos los años para ir viendo cómo va la evolución en el tiempo de la disciplina. Desde data mining, esto arranca de 2004, pero de data mining y descubrimiento de conocimiento, sobre todo se habla desde los 90. Entonces, cómo han ido intercambiando, o cómo se han ido mutando, y si uno muchas veces agarra libros, que si uno los tuviese en texto y pone replace data mining por big data, o replace data mining por knowledge discovery, muchas veces las definiciones son muy similares, o las problemáticas, o cómo están organizados, los índices son los mismos, cambia a veces algunas cuestiones muy puntuales, y por eso hay cuestiones por ahí como big data que han ido encontrando por ahí su lugar, han ido encontrando por ahí su lugar a algunas cuestiones ligadas a infraestructuras, a pipeline de procesamientos bastante complejos, con respuestas en tiempo real, cuestiones de ese tipo. Sí, aplica también al análisis de datos tradicional, parte de patrones interesantes tiene que ver con lo que yo mencionaba acá al final, de algunas tareas que a veces son meramente descriptivas los patrones interesantes, por una pregunta que hicieron en el chat. Bueno, entonces, y parte de esta disciplina de minería de datos, van a ver que, bueno, como lo han ido atravesando ustedes en los cursos de nivelación, los que han tenido que hacer varios de los cursos, o parte de esta disciplina tiene que ver con una, que es una composición de áreas de conocimiento diferentes, Data Mining tiene que ver en gran parte con todo el conocimiento generado de estadísticas, de aprendizaje automático, cuestiones de almacenamiento para soporte a toma de decisiones, o base de datos gerenciales, como puede ser Data Warehouse, cuestiones de recuperación de información para base de datos no tradicionales, o trabajar con estructuras de datos que no responden, o que no es fácil llevarla a un motor de base de datos, a un sistema de base de datos tradicional, como modelo relacional. Entonces, cuando hablamos de recuperación de información, empezamos a hablar de, bueno, tenemos que construir índices especiales para almacenar texto, o almacenar imágenes, o almacenar audios, o videos, tiene que ver más con eso, que no tenemos un dato estructurado, sino que tenemos que extraer características de algo que está desestructurado. Tiene que ver con optimización de algoritmos, con que los procesos se escalen también, que uno pueda llevar a un esquema de procesamiento de alto desempeño, ese trabajo para tener resultados en un tiempo aceptable, que no, hay muchas veces, hay cuestiones que uno puede correr, no sé, entrenar, van a ver a futuro, entrenar una red neuronal, y entrenar una red neuronal lleva su tiempo, si no tengo el hardware adecuado, es un desafío, a menos que quiera esperar, pueda esperar, muchas veces uno no puede esperar. La parte de visualización de información, el aporte, el aporte de la visualización de información es clave, muchas veces uno no necesita hacer un modelo, encontrar un modelo complejo para explicar algún fenómeno particular, sino que basta con poder visualizar de una manera adecuada los datos para ya empezar a ver algunas relaciones, y empezar a encontrar algunos patrones. Bueno, y reconocimiento de patrones que tiene que ver también con un poco lo que venimos hablando. ¿Qué datos vamos a poder minar? Si se puede decir minar, o explotar, o lo que se les ocurra. Parte de eso es lo que veníamos hablando recién, y tiene que ver, bueno, fundamentalmente uno está más familiarizado con datos que ya están estructurados. Ya tenemos una base de datos consolidada, curada, o hay una estructura, tengo los atributos, en muchos casos hay algún diccionario de datos que habla acerca de eso, o tengo un data warehouse que maneja información histórica, tengo un cubo para poder hacer queries realmente complejos, multidimensionales, y después tengo transacciones, tengo todas las transacciones posibles, no sé, soy el supermercado X, tengo todos los datos del supermercado, tengo todos los datos de las tarjetas de crédito de los clientes, sé la compañía de teléfono que tienen, tengo una gran base de datos a trabajar. Y por otro lado, tengo la situación donde tenemos otros datos que podríamos llamarlo avanzados, o que requieren un esfuerzo adicional para poder encontrar esos patrones que nosotros queremos encontrar. Entonces, parte de eso conjuntos avanzados de datos tienen que ver en cierta medida con estructuras complejas o dimensiones del problema que no contemplaba antes, como puede ser una ubicación geográfica, o tengo datos multimedia, es decir, tengo un video y necesito minar ese video, o sacar conocimiento de ese video. y bueno, o pongo una persona que empieza a tomar apunte del video en cada momento, tiempo, y qué está viendo, y tabule esos datos, o empiezo a trabajar en algún proceso de extracción de features sobre ese video. ¿Sí? Lo mismo con la web, cuando uno piensa en la web, tenemos documentos HTML que en principio tiene una semiestructura, porque podemos tener algún título que resume un poco de qué habla ese sitio, en el mejor de los casos, puede que tenga algo, puede que no, tengo algunos metadatos con palabras clave, puede que tenga, puede que no, y después están los contenidos adentro que van a ir desde texto, que lo voy a tener que limpiar, puede estar mezclado con estilos, con javascript, con un montón de ruido que no hace al contenido, sino que hace a la semiestructura que tiene ese sitio web. Las relaciones entre los sitios, hacer minería a partir de los enlaces, quiénes se vinculan con quién, de la misma manera que puedo estudiar datos de redes sociales, es decir, a partir de grafos, de relaciones entre usuarios y los contenidos que publican, puedo explotar la red por un lado y los contenidos también por otro, o ambos al mismo tiempo. Bien. van a ver cuando empiecen a leer un poco más de la bibliografía y de data mining, que el lazo estrecho que existe entre el concepto de data mining y knowledge discovery database es lo que les mencionaba hoy. Es casi lo mismo, digamos, por no decir es lo mismo. Uno, cuando habla de descubrimiento de conocimiento en base de datos, a lo que apunta es a la razón de ser de la minería de datos, ¿sí? o de la ciencia de datos, o del big data, es decir, vamos a tratar de encontrar conocimiento en grandes bases de datos, ¿sí? El concepto de KDD o de knowledge discovery database viene de hace varios, es joven, fue del año 89, pero tiene, es previo a data mining, es previo a big data, y tiene un poco que ver con qué conocimiento puedo sacar a partir de un enfoque de data driving, es decir, a partir de los datos, ¿a dónde me llevan esos datos? ¿A dónde, qué puedo llegar a sacar de conocimiento desde esos datos? Cuando uno ve lo que sería un proceso de descubrimiento de conocimiento, van a ver que el data mining es un es un paso dentro de ese proceso. Ese proceso de descubrimiento de conocimiento es un proceso interactivo, ¿sí? Quiere decir que hay un operador, nosotros como científicos de datos, vamos a tener que interactuar en ese proceso, y va a ser iterativo, ¿qué significa? Y que va a pegar algunas vueltas en cada una de sus etapas, y vamos a tener que ir interactuando e iterando alguna de las partes de ese proceso hasta que lleguemos a un resultado que satisfaga los requisitos de ese proceso de descubrimiento de conocimiento. Si el resultado final, ese intermedio, no pasa a los procesos de evaluación que nosotros definimos, podemos volver a una etapa anterior y así. Esto, por eso les puse a mostaza acá, ¿sí? el proceso de descubrimiento de conocimiento. Uno lo va a ir... Qué viejo quedó eso, ¿eh? ¿Cómo? Qué viejo quedó la frase esa, Pipo. Y, viste, para los racingistas es importante. 20 años va a ser, va a ser 20 años ya. Bueno, y esta retroalimentación se puede repetir muchas veces. Ahora, vamos a la cadera, pone Tomás, qué grande. Ahora, esta esa retroalimentación, sí, uno puede decir que la va a poder, este sería el proceso. Uno puede pensar que puede ir iterando e interactuando, nosotros vamos a ir interactuando acá en cada una de estas etapas e iterando en cada una de estos, de estas, de las etapas de este proceso de descubrimiento de conocimiento. Ahora, hay algunas cuestiones que hacen que eso también sea inviable, ¿sí? Esa iteración constante que yo pueda ir y venir. Hay veces que uno podría pensar y tomé mal los datos, integré mal, seleccioné mal, hice la prueba, sí, pero en el medio, no sé, perdí datos o pasó un mes entre que yo junto los datos y evalúo, ¿sí? O entre cada una de esas etapas y se vuelve antieconómico también, ¿sí? Esa iteración constante o esa interacción. Entonces, bueno, es iterativo, interactivo, pero tiene sus bemoles, ¿sí? Tiene sus restricciones generalmente en ningún laburo en el que nosotros hemos, en ninguno de los laburos que hemos tenido podemos tomarnos el tiempo de decirle, no, porque como dice Mostaza en el proceso de descubrimiento y conocimiento, nosotros tenemos que iterar y tenemos que ir paso a paso sin apurarnos y si nos equivocamos al final podemos volver, sí, el método te dice que podés volver, pero con un costo. Acá en estas aristas debería haber un costo asociado que no, que el proceso no contempla. Bien, pero yendo más un poco para entender este proceso, vas a tener que pensar en primero la definición de un de a ver, entender el dominio, ¿qué significa? Vamos a pensar en si nosotros seríamos en un ambiente académico donde uno piensa en un proyecto de investigación, por ejemplo, estas serían las preguntas de investigación que yo tengo para llevar adelante, ¿sí? Entiendo el dominio, ¿cuáles son los objetivos que va a tener ese trabajo, qué preguntas de investigación tengo, lo mismo para un laburo de descubrimiento de conocimiento en cualquier otro dominio, ¿sí? Yo voy a tener preguntas y voy a plantear mis hipótesis de trabajo que son lo que me van a encaminar para poder llegar a ese objetivo de descubrimiento de conocimiento. Luego voy a tener que pensar en a partir de ese objetivo que tengo qué datos me pueden servir para cumplir con ese objetivo de descubrimiento de conocimiento. Acá el problema tiene que ver generalmente con yo voy a voy a ver en principio qué datos tengo en la organización, qué datos tengo que salir a buscar, si todos esos datos tienen la información necesaria para cumplir con mi hipótesis de trabajo voy a tener que pensar en integrar esos datos en un digamos no es que voy a hacer a buscar patrones en base de datos sueltas, ¿sí? Tiene que haber una relación una coherencia en esos datos que permitan que yo pueda tener luego unos determinados procesos de integración y de mejoramiento de esos datos tener un único conjunto de datos para empezar a explotar. El proceso o la etapa de preprocesamiento y limpieza va a tener que ver también con cuestiones propias de las bases de datos. En todas las bases de datos por más curada que esté siempre van a tener datos faltantes o en la mayoría de los casos va a haber datos faltantes es decir columnas o filas sin datos puede que haya ruido puede que no algunos valores atípicos ¿sí? Hay que ser cautos también en estas cuestiones de valores atípicos o de ruido o de faltante hay que interpretar o conocer cuál es el modelo de negocio de esa organización o entender cuál es el origen que tiene ese error o ese posible error para esos datos o si son parte de la mecánica común que tiene ese proceso generador de los datos. Entonces todos estos temas que voy nombrando acá desde la anterior hasta ahora son todos temas que vamos a ir tocando en el curso. El curso la idea que tiene es seguir la mecánica esta del del proceso de KDD ¿sí? Esto nos va a servir para ordenar todos los contenidos que vamos a ir dando a lo largo del del curso. Entonces tiene la lógica esa de pensar en bueno vamos a seguir un proceso paso a paso sí el dominio tiene que ver con eso con el alcance del trabajo pero también tiene que ver con las preguntas que vos te hagas acerca de ese alcance ¿sí? ¿cuáles son las preguntas que van a guiarlo? y para Laura para buscar patrones las metodologías que vamos a seguir son en este caso una metodología es esta del proceso de descubrimiento de conocimiento ahora al final de esto yo voy a nombrar otra metodología más pero esa búsqueda de patrones también va a tener que ver con el objetivo de descubrimiento de conocimiento que tengamos y la tarea la tarea de descubrimiento de conocimiento parte de ese proceso de KDD también tiene que ver con una etapa una vez que tenemos conciliada o finalizada perdón la etapa de la etapa de preprocesamiento hay una etapa de transformación también que tiene que ver con bueno tengo mi conjunto de datos ya limpio ¿sí? ahora necesito saber cuáles cuáles son las dimensiones que me van a servir para resolver mi problema o si es necesario atacar atacar un problema de dimensionalidad muy grande o si necesito reducir información a partir de concentrarla solo en algunos descriptores analizar si hay redundancia entonces empezar analizando correlaciones ver si tengo variables que duplican información ¿sí? si tengo problemas de ruido también empezar a suavizar series o suavizar algunas variables vamos a ver algunas de esas cosas cuestiones de agregación agregación tiene que ver un poco con bueno tengo alguna hay un problema con demasiado nivel de detalle y quiero definir un nivel de detalle de una jerarquía superior ¿sí? eso también está ligado a cuestiones de generalización también llevar un concepto de bajo nivel a alto nivel una cosa de ese tipo normalizar los datos que tengo el conjunto de datos para que no haya dependiendo de algunas tareas después vamos a ver de minería de datos cada una de las variables o de los features con los que yo voy a trabajar tienen que tener un peso a partir de su capacidad o de la variabilidad que aporta pero no por su por su unidad de medida por ejemplo ¿sí? entonces necesito normalizar para que no haya un arrastre por ahí o alguna intervención o alguna conclusión espuria producto de tener una mezcla de una mezcla de valores producto a que tengo una unidad de medida diferente en la que estoy midiendo entonces ese proceso lo vamos a llamar normalización también acá en esta parte va a venir la construcción de nuevos atributos por ejemplo puede ser que haya algunas variables o algunas descripciones de mis objetos de estudio que en combinación con otras tienen mayor poder de discriminación que otras entonces vamos a ver un poco de eso también de cómo combinando variables o combinando conceptos uno puede mejorar una capacidad predictiva o de separación de algún problema luego viene una etapa de una etapa de mining propiamente dicha que es tiene que ver si en el cuadrito que estábamos viendo con las etapas 6, 7 y 8 creo que era donde tenemos una etapa de selección de la tarea de data mining ¿sí? ahí el proceso de selección tiene que ver con que ¿a dónde apunta mi objetivo de descubrimiento de conocimiento? ¿es de predicción? ¿es descriptivo? si es de predicción si tengo una una variable a predecir de un tipo iré por un camino y si tengo una variable de otro tipo iré por otro lado esta parte es donde yo identifico la tarea que puede lograr que cuáles son las tareas que se puede lograr a partir de la minería de esos datos entonces a ver la la extracción de esos patrones va a tener que ver en cierta forma de esta de esta tarea de mining y la tarea puede ser meramente descriptiva donde yo haga un análisis exploratorio y presente algunos resultados a partir de ese análisis exploratorio puede ser que yo necesite estimar algunos parámetros que haya una estimación tengo una variable numérica como variable objetivo por ejemplo quiero estimar la precipitación para este año para el mes que viene o quiero estimar el precio de algo o puede ser también para algunas variables categóricas también quiero saber si tal valor en la bolsa será alto estable o bajo para la semana que viene voy a trabajar ahí con estimar alguna tiene que ver un poco también con estimaciones puntuales o cuestiones más relacionadas con acá en estimaciones yo podría buscar los intervalos de confianza de una media sin tener que ir a ajustar un modelo mucho más complejo podría ir por ese lado después tareas propias de la predicción es decir ver si puedo predecir una variable que sea continua acá en este caso la predicción tiene que ver con tareas de regresión puntualmente por ejemplo lo que mencionaba antes del precio uno puede tener una tarea de predicción o podría pensar en el forecasting de la temperatura para los próximos días precipitaciones precios cualquier cosa que sea una variable continua que requiera que uno regresione ese valor va a ser una tarea de predicción luego si esa predicción tiene una variable categórica va a ser una clasificación que significa que tengo dos o más valores para esa variable de respuesta a partir de la cual yo quiero decir algo con datos que tengo observados por ejemplo si me gusta o no me gusta un hotel lo que sería en un análisis de sentimiento si yo clasifico comentarios de un hotel podría clasificar los comentarios en buenos o malos clasificar los buenos neutros o malos eso tiene que ver con clasificación ahora si no si no tengo una variable objetivo como es el caso de predicción o clasificación y solamente estoy buscando algunas estructuras dentro de los datos o registros similares o grupos dentro de esos datos voy a hablar de clustering o clasificación o agrupamiento yo a priori no no conozco la estructura verdadera de esos datos no sé cuántos grupos hay no tengo una variable a predecir entonces los patrones que voy a buscar van a tener que ver más que nada con con encontrar cosas que sean muy similares entre sí grupos de cosas que son o de registros de objetos de la base de datos que son muy similares entre sí muy diferentes a otros grupos y otra de las tareas de mining tiene que ver con buscar asociaciones es decir qué cosas van juntas con mayor probabilidad dentro de una base de datos entonces acá entra en juego el famoso caso del changuito del super encontrar reglas del tipo que si yo veo este producto en el changuito con una probabilidad muy grande voy a ver este otro también estos dos van juntos lo puedo usar para el changuito el concepto es el changuito después extrapola a un montón de cuestiones como puede ser cuestiones de text mining o de búsqueda de fraudes en documentos nosotros vamos a ver dentro de las tareas de mining vamos a ver asociaciones como parte de este curso puede ser que veamos capaz que algo también de de clustering no 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 clustering tradicional como van a ver en análisis inteligente de datos sino vamos a ver algunos métodos alternativos basados en hash para buscar para ver fraude o buscar documentos duplicados algún ejemplo para distinguir estimación de predicción sí a ver el ejemplo que estaba dando de el ejemplo que estaba que di al principio de buscar estimaciones puedo estimar intervalos de hay algunas cuestiones acá que se pisan en estimaciones si yo pienso en regresiones la predicción también tiene la estimación de los parámetros de la regresión ahora cuando pienso en estimaciones pienso también en encontrar los intervalos de confianza para como mencionaba hoy para alguna media buscar estimaciones puntuales de algún de alguna variable aleatoria así ese tipo de cosas y con clustering y clustering y clustering de asociación clustering tiene que ver por ejemplo imaginate que vos tenés a priori un conjunto de datos de clientes si pero no tenés ninguna el trabajo dice que hay que hay que explorar dice que hay que explorar que cómo son de diferente esos clientes uno lo que podría hacer es armar si tiene los los atributos adecuados porque piensen que el clustering se basa en tomar distancias entre todos los registros si de mi base de datos entonces si yo puedo a partir de un algoritmo de clustering generar algún tipo de segmentación de ese conjunto de clientes empezar por dos grupos ver qué características tienen esos dos grupos sumar un grupo más ver qué características si son empiezan a ser más diferentes si puedo empezar a segmentar mi conjunto de datos y a partir de algunas métricas tratar de encontrar cuál es el verdadero la verdadera cantidad de fragmentos que hay o de clusters o de grupos que hay dentro de ese dataset cada uno va a tener algunas particularidades que lo van a hacer que todos los que están en un mismo grupo que terminaron porque el algoritmo los dejó en un mismo grupo tengan características muy similares entre sí y que sean muy diferentes del resto entonces probablemente tenga los clientes que gastan más si soy un banco y tengo los clientes que consumen más con su tarjeta de crédito X y manejan tienen un flujo de su caja de tal con tales parámetros serán muy diferentes a los productos que le pueda vender a ese serán muy distintos de los que le puedo vender a los que tienen otros consumos de tarjetas con otros flujos de caja y con respecto a las reglas uno podría ver imagínate en el caso el caso típico es para cómo van los productos en acomodados en un supermercado es el este de las reglas de asociaciones el caso típico de si compra cerveza compra pañales el ejemplo ese que hay de data mining los combos si perdón asociación serían los combos que a veces se ven en el supermercado si pero que no son que a priori no son tan intuitivos porque si uno piensa en cerveza y en pañales no a nadie se le ocurriría ponerlos juntos ahora bueno la gente que tiene edad de comprar pañales probablemente sea la que con también más frecuencia toma cerveza buscar relaciones de ese tipo que no son tan obvias a simple vista sino que tienen una relación fuerte a partir de la evidencia que hay en ese conjunto de datos si bien parte una vez que tengo elegido la tarea de data mining que voy a que voy a realizar tengo que ver cuáles son los algoritmos de los algoritmos que van a satisfacer mejor esa tarea entonces tengo que ver tengo que entender un poco cómo aprenden esos algoritmos cómo trabaja si voy a trabajar con un agrupamiento cómo trabaja ese agrupamiento se adapta a la tarea que yo quiero hacer cumple con los requisitos si voy a hacer una clasificación y necesito ir por el lado de los árboles de decisión si el método de aprendizaje que tiene va bien con los datos con los datos que yo tengo si tengo que hacer alguna transformación adicional acá un poco lo que se estudia es cuál es la táctica de aprendizaje que tiene ese algoritmo ya sea para hacer una una clasificación o una predicción y acá se va a decidir también algunas de estas cuestiones que tienen que ver con un trade-off propio de la minería de datos y del aprendizaje automático que es si yo necesito precisión si yo necesito poner todo el esfuerzo en que las predicciones sean lo más precisas o que la clasificación sea lo más precisa o si necesito capacidad para explicar si entonces va a haber ahí todo una 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 competencia o una una cuestión que ustedes como científicos de datos van a tener que decidir en bueno si necesito una super precisión estoy dispuesto a gastar tiempo o a invertir un montón de tiempo para entrenar una red neuronal de tal tipo que me dice la bibliografía o hay evidencia que para estos casos performa muy bien perfecto invertimos tiempo en eso o necesito explicarle a mi cliente por qué es esta por qué cada vez que alguien compra tal producto entonces también pasa tal otra cosa o o por qué se van los clientes que tienen tales características de mi banco ¿si? entonces necesito darle una regla necesito darle un gráfico que la persona pueda interpretar pueda ver el consumidor de ese conocimiento lo pueda explotar o lo pueda tener de manera bien explícita ¿si? se dice que una una red neuronal funciona como bajo un esquema de caja negra porque acá yo meto pesos si bien uno conoce los algoritmos que generan ese que generan esos patrones uno no no tiene demasiado control de todo lo que pasa ahí adentro ¿si? o podría necesitar también como este caso no sé usar un decidirme a ir por un lado de un aprendizaje no supervisado con un agrupamiento porque no tengo no tengo no tengo no tengo una tarea de predicción sino que es de segmentación de mercado o alguna cosa de esa y necesito un algoritmo acá cuando pensamos en agrupamiento vamos a ver que las ramas que las vías por las que podemos resolver problemas con agrupamientos tienen que ver generalmente por la capacidad que tiene de trabajar con determinados tipos de datos qué medidas de distancia puedo utilizar si estoy trabajando por ahí con datos que son todas etiquetas las medidas de distancia empiezan a tener algunos problemas entonces tengo que hacer transformaciones muy severas de los datos se empieza a ver todo ahí una una necesidad de entender los algoritmos con los que voy a trabajar para poder elegir la opción correcta luego una vez que tengo sé qué tarea sé con qué algoritmo voy a pasar a la utilización de ese algoritmo donde voy a tener que trabajar en lo que es el tuning de el ajuste fino de todos los parámetros van a haber algoritmos que tengan una montaña de parámetros para ajustar que requiere un esfuerzo importante el hecho de 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 ajustar todos esos parámetros y depende mucho la velocidad con la que puedo ejecutar una corrida de ese algoritmo la cantidad de veces que voy a poder ir tuneándolo o cómo puedo variar entre las diferentes configuraciones y eso cómo cómo lo iré haciendo y bueno iré haciendo corridas sobre porciones de datos y viendo si los resultados son satisfactorios o no para saber si lo tengo que volver a correr o no voy a tener en la mi medida de evaluación me dirá cuánto quiero perder o hasta dónde quiero ganar o hasta dónde quiero perder si ahí hay una una cuestión de evaluación de del modelo obtenido que tendrá que ver con qué tan buenos son los resultados que yo pude conseguir y esos resultados se van a evaluar y se van a interpretar ahí si yo llegué a un conocimiento nuevo o si llegué a una conclusión espuria la métrica de evaluación es súper importante una de las cosas que a veces cuesta más en en temas de ciencia de datos es aprender a evaluar objetivamente los resultados que uno tiene y que tenga solidez estadística digamos el resultado que estoy estoy presentando para no meter la pata o para no o para no presentar algo como la súper novedad y que sea una pavada o que esté el resultado sobre ajustado sub ajustado a la realidad ¿sí? Acá en este en este caso va a haber diferentes medidas dependiendo los algoritmos que usemos vamos a ver y van a ver en las otras asignaturas en los otros cursos que hay una para cada para cada tarea de data mining vamos a tener diferentes métricas que van a van a ir desde cuantificar numéricamente el rendimiento o analizarlo como parte de una de una función de utilidad que yo quiero maximizar o minimizar ¿sí? en función de no sé positivos y negativos que tengo ¿sí? casos que puedo predecir bien y casos que puedo predecir mal y esa medida esa medida cuantitativa de de evaluación tiene que ser lo más no lo más tiene que ser una medida objetiva ¿sí? que entre una corrida o entre un ajuste y otro yo pueda saber siempre qué cosa es mejor que la otra ¿sí? y reflejar de manera fehaciente que cómo performa mi mi ajuste o mi modelo una vez que yo salí de los datos vistos para para obtener ese ese modelo o ese patrón por último viene la 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 etapa de salir de lo que serían las condiciones de laboratorio ¿sí? utilizar el conocimiento generado sería ¿qué pasa con ese con esos con esos patrones obtenidos y cómo se llevan con el mundo real? ¿sí? ver si entran en conflicto con otros conocimientos generados ver cómo se presentan para que se entiendan ¿sí? si es posible que sea incorporado no sé a un sistema de soporte para la toma de decisiones no sé un un conocimiento puede ser ¿sí? para mí que trabajo con sensores remotos obtuve un mapa ¿sí? un mapa de cultivos un mapa de deforestación entonces ese mapa lo evalúo tiene una exactitud de no sé un 85% y lo someto lo libero lo se lo doy a no sé a las autoridades de del sector agropecuario para que vean si eso responde a la realidad que ellos perciben si las estadísticas son ciertas lo chequeas con otros organismos que también hacen ese tipo de mapeos y ves los vallas que hay es decir los desvíos que hay en la superficie ocupada ¿sí? es decir es que confronte ese conocimiento con la realidad puede ser también no sé si tengo entrenada una red neuronal que a partir de una cámara que mide temperatura y no sé y gestos dice si una persona tiene coronavirus o no ¿sí? entonces la pongo pongo a correr ese ese modelito y y con las cámaras de la ciudad de Buenos Aires voy viendo y voy testeando y pongo a un policía que vaya parando a la gente y me dice no le pifió ¿sí? y ahí bueno veo si paró a mil personas y y y no agarró ni uno o todos tienen coronavirus que sería lo peor ¿sí? todos falsos positivos bueno ese ese enfrentamiento con la realidad me dice que o tengo un problema con los datos debería ser una vuelta o volver a pasos anteriores de ese proceso de descubrimiento de conocimiento si es que estoy a tiempo todavía bien a ver déjenme ver un toque a ver que como venimos porque hasta acá más o menos son ejemplos ya está termino con la teoría porque va a una hora diez minutos ya casi termino así después presentamos bueno un ejemplo clásico de de minería de datos o un ejemplo de de minería de la web ¿sí? si uno piensa en este proceso de descubrimiento de conocimiento a partir de definir un objetivo juntar los datos limpiar esos datos hacer una integración de esas múltiples fuentes de datos tener un esa integración pasarla a un almacenamiento masivo de datos ¿sí? construir alguna herramienta de de soporte a la al no soporte a la decisión acá sino que me permita ejecutar queries complejos ¿sí? podría pensar en la construcción de un cubo estos temas de acá estos dos temas de data warehousing y generación de cubos los van a ver en un curso especial de de data warehouse ¿sí? que tiene la maestría a partir de ese cubo seleccionar cuáles son los datos que quiero minar eso probablemente dependa de las preguntas que yo quiero responder definir mi tarea de mining no sé si es de predicción predecir por ejemplo o o de agrupamiento uno podría pensar en clasterizar páginas para agruparlas por temas ¿sí? eh y presentar los resultados de ese agrupamiento ¿sí? como colecciones etiquetadas de diferentes temas a ver algunos desafíos que derivan de lo que es la 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 minería de datos tienen que ver principalmente con la eficiencia y la escalabilidad puntualmente eficiencia y escalabilidad en relación a los algoritmos es decir cuán cuán rápido cuántas veces voy a poder yo iterar en ese proceso de descubrimiento de conocimiento va a tener que ver muchas veces con la cantidad de veces que puedo correr algún ajuste de con el algoritmo que yo elegí ¿sí? si tengo un montón de parámetros y tengo muchos datos y quiero calibrar bien ese o quiero obtener un modelo o encontrar patrones que sean interesantes voy a tener que correr hacer varias corridas tunear parámetros y eso solo va a ser posible en infraestructuras que me permitan escalar y con algoritmos que tengan también esa capacidad de escalar si yo tengo por ejemplo un algoritmo de clustering que si tengo una matriz con de datos donde hay muchos ceros y muchos vacíos ¿sí? que es un ejemplo clásico de seguidores en Twitter ¿sí? cuando yo quiera saber o un caso típico también de agrupamiento en datos de textos cuando yo quiera comparar dos documentos probablemente la mayoría de los términos van a ser diferentes que están en un documento y en otro ¿sí? voy a tener muchos vacíos si yo armo un vector de características como vimos en el caso de los peces ¿sí? pero con palabras la mayoría de los vectores de característica de esos vectores característicos de cada documento estarían vacíos ¿sí? y correr un algoritmo de agrupamiento donde la mayoría de los valores son vacíos pensando en calcular una matriz de distancia si no tengo un algoritmo que escale y que me permita hacer un uso eficiente de memoria un uso eficiente de los recursos de hardware que tengo probablemente sea imposible calcular un agrupamiento en un dataset sin ir a algo de Big Data en algo chico ¿sí? también va a tener que ver con poder paralelizar parte de esos procesamientos ¿sí? y otro de los otro de las familias de desafíos que tengo tiene que ver también con la diversidad de los tipos de datos y muchas veces nos vamos a encontrar con por ejemplo si pensamos en Twitter yo les mencionaba que ustedes podemos tener desde la red misma la representación de la red como un grafo y además todos los contenidos propios de cada uno de los usuarios entonces los contenidos propios de los usuarios en esa red estarán como atributos y será una arista del problema que yo quiero resolver o de los datos que quiero minar pero también me interesa saber cómo son las relaciones en esa red entonces quiero ver quiénes son amigos o a qué distancia están dos personas para ver qué capacidad de dispersar algún dispersar algún algún concepto en esa red ¿sí? Inverificabilidad no sé bien qué es eso de inverificabilidad ahora después lo vemos luego digamos la complejidad de trabajar con datos heterogéneos o datos de diferentes de diferentes no solo tipos sino de diferentes conceptos probablemente parte de los TPs del curso los hagamos con datos de Twitter y me van a entender un poco cuando hablo de complejidad con los datos y otro de los desafíos tiene que ver también con cuestiones sociales y los impactos sociales de esos conocimientos la violación a la privacidad o ese data mining invisible que se habla también que tiene que ver con todos los procesos que hay que uno no percibe pero se da cuenta desde que Google te lee los mails y te ofrece productos a partir de conversaciones que vos estás manteniendo el caso el caso AOL la compañía no existe más pero por ejemplo AOL publicó en un momento un log de los queries que la gente hacía en su buscador un log significa todos los queries que iban llegando sobre una línea de tiempo y anonimizados con un ID de usuario random ahora hubo un grupo de un grupo de usuarios que una vez que tenía esos esos queries hizo por ingeniería reversa con otros conjuntos de datos y logró machear a las personas que buscaban cosas más allá de que estaban anonimizados y parte de esas búsquedas había cómo matar a mi suegra cómo matar a un compañero de trabajo cosas de ese tipo entonces bueno se produce ahí un dilema moral entre cuestiones de privacidad y el impacto que tiene el conocimiento al que se llega bueno los casos conocidos también por todos ustedes los de Cambridge Analytical con manejos de elecciones manejos electorales a partir de de tener cierta influencia en la decisión del voto de las personas a partir de someterlo a publicaciones constantes hacer un seguimiento de su perfil político cívico y encaminarlo para algún lado a partir de explotar alguna vulnerabilidad que tiene ese usuario ¿sí? Vulnerabilidad en cuestiones emocionales y de ese tipo ¿sí? Bueno yo les mencionaba cuando hablaba de proceso de descubrimiento de conocimiento que existe otra hay otras metodologías otra de las metodologías que hay para descubrimiento de conocimiento tienen que ver con este cross industry standard process of data mining o conocido como CRIS for data mining que percibe una lógica parecida pero tiene otras cuestiones metodológicas esta metodología en particular la van a ver nosotros no la vemos acá porque la ven con Marcelo después en el curso de él ¿sí? Entonces cuando vean data mining aplicado a ciencia el cuatrimestre que viene creo que tienen ahí van a usar esta metodología para desarrollar los trabajos prácticos y esas cosas y es al igual que el proceso de descubrimiento de conocimiento es una ordena de alguna manera cada una de las etapas de descubrir conocimiento en este caso está estandarizado hay cierta documentación digamos tiene bastante que ver con algunas cuestiones propias de ordenar que maneja la ingeniería de software y esas disciplinas Bien acá les dejo unas diapos que son de conferencias y de publicaciones de temática afín al curso este nosotros les vamos a pasar ahora después por el Slack un link de Drive donde están todos los están todos la bibliografía principal que vamos a usar la idea es que que vayan leyendo principalmente pueden ir leyendo el trabajo este de 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 fallar que habla bastante en profundidad es el autor del concepto de proceso de descubrimiento de conocimiento y de KDD por ahí algunos ejemplos son medios viejitos no aplican pero la metodología y los conceptos son súper claros y están muy bien el libro de el libro de cabecera salvo en los casos que demos otras otras recomendaciones de lectura va a ser el libro de Han no está todo ahí pero para después para cada tema puntual vamos a ir dando otros apuntes que van a ser subidos también a ese repo o en la misma clase le linkeamos el le linkeamos el pdf para que se lo descarguen el libro de Larus es es un librito chiquito tiene mucha cantidad de conceptos los toca medio tangencial a todos y después este año les agregué este de Brammer que está está bueno no supera no supera para mí a Hank pero tiene ejemplos por ahí más contemporáneos que por ahí pueden explotar y lo pueden bajar ahora que está está liberado en Spring los PPT de las clases están en el sitio que ya se los paso ahí nosotros subimos todos los contenidos igual todo esto después lo publicamos en Slack también vamos a hacer una publicación con todos los links que necesitemos bien hacemos 10 minutos de pausa todo esto